Este sueño que aún sigue lastimando Es la sangre de los que ayer murieron Y hoy callan Los mandan a dormir Es la ilusión moderna que empalaga Manteniendo a la sangre nueva desorientada No tengo a dónde ir Lobotomeada es un poco que neutraliza a mi raza Siento la ira y la vergüenza del que viene y solo calla Esta historia que sigue anestesiada Es la historia del rey que te divirtió Y hoy te cansas Te cansas de dormir ¿Quién hubiera podido imaginarse Que un estado y un gobierno podrían torturarte? ¡Mándate a morir! Lobotomeada es un poco que neutraliza a mi raza Siento la ira y la vergüenza del que viene y solo calla Cambio de fichas de latinoamerican Pusieron fichas verdes para el control Y cuando no quedo a nadie por limpiar Llego la hora de Lobotomeada es un poco que neutraliza a mi raza Siento la ira y la vergüenza del que viene y solo calla Y no te vayas a dormir Que este sueño se amenaza Ay, 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 ay Y no te creas que esto está bajo control Porque esto mata No hay por mi vida La leal de todo el cuerpo Tienen la fuerza Podrán avanzallarse Pero no se detienen Los procesos sociales Ni con el crimen Ni con la fuerza La historia es nuestra Y la hacen los pueblos ¡Suscríbete al canal!